Cuando hay situaciones de esas, las grandes empresas se apoyan con Estados Unidos y otras naciones donde puedan ellos comprar y beneficiar, pulverizar el maíz. Yo siento que aquí sí va a estar un poquito difícil porque si lo venden a precio de dólar, lógico que el dólar ya bajó un poco, realmente dicen que no se compra el maíz forrajero, pero Estados Unidos es lo que vende.